A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 22 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo que presenta un mayor retroceso en este marco de tiempo es la acción de ETB. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante en este marco de tiempo semanal se establece en la acción de Grupo Sura Ordinaria y en el marco de tiempo diario en la acción de ETB. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestros informes diarios de la próxima semana. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestros informes técnicos semanales y para esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Grupo Sura Ordinaria, que habría abandonado su estructura alcista en este periodo de tiempo. Su zona de soporte semanal quedaría ubicada en los 31.000 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 36.000 pesos. Para este periodo semanal se establece un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con el índice MSCI Cold Cap, donde el índice de fuerza relativa continúa mostrando una divergencia con la tendencia actual del índice. Adicionalmente, algunas señales técnicas como el MACD también estarían arrojando la misma señal. Su soporte en este periodo semanal se mantiene en los 1.320 puntos y una resistencia técnica cercana a los 1.430 puntos. Para este periodo semanal se mantiene una tendencia alcista. Importante estar atentos a las señales de convergencia con los dos indicadores que señalábamos inicialmente. La acción de Bancolombia Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene su resistencia semanal ajustada a los 37.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se conserva en los 33.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa. Su resistencia técnica para este periodo se mantiene en los 29.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 25.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de BHI donde la zona de soporte se conserva en los 290 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano y una resistencia ubicada en los 320 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte semanal estaría ajustado a los 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que permanece en los 4.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria elaborando velas tipo Doji y marcando un incremento en el volumen de transacciones en las dos últimas semanas. Su soporte semanal se mantiene ajustado a niveles de 7.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y que se ajusta a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo semanal, se conserva en los 9.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación triangular simétrica, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Estaremos atentos acá en nuestros videos a cómo se desenvuelve esta figura técnica. Para este periodo semanal se mantiene un movimiento alcista. La acción de Canacol que después de 5 semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control y mantiene como soporte técnico los 11.700 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 14.400 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. En su periodo semanal continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji y establece una resistencia semanal cercana a los 16.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, permanece en los 13.000 pesos. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Éxito que mantiene su resistencia ubicada en los 2.500 pesos. Y como la acción se mantiene ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este marco de tiempo. En su periodo semanal la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Ecopetrol que ya completa tres semanas en puerta de la oferta, su soporte semanal estaría ajustado a los 2.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 2.450 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal continúa con un movimiento lateral. Por su parte, la acción de ETV que es el activo que presenta una mayor contracción en este marco de tiempo, su resistencia semanal se conserva en los 130 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 77 pesos, que se establece o se ajusta a los mínimos históricos alcanzados por la acción. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, elaborando una vela tipo peonza para este marco de tiempo, su resistencia semanal más cercana se mantiene en los 2.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.380 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que abandona su zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, su siguiente nivel de soporte para este periodo estaría ubicado en los 53.000 pesos, demarcado por estas dos velas juxtapuestas, y una resistencia demarcada en niveles de 70.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia técnica semanal se conserva en niveles de 17.200 pesos, nivel que configuró en las últimas semanas, y un soporte cercano a los 16.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte semanal ubicada en los 17.400 pesos, y una resistencia cercana a los 20.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica semanal que quedaría ubicada en los 3.650 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia en este marco de tiempo, y un soporte que permanece ajustado a los 3.000 pesos, incluso ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que ya completa dos semanas en puerta de la oferta, su soporte semanal estaría ubicado en los 44.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustada a su soporte técnico, cercano a los 420 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conserva en los 480 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Pay, que estaría elaborando Velasipo Doji, mantiene su soporte semanal ubicado en los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en su soporte más cercano, y una resistencia que permanece en los 84.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando Velasipo Doji, y mantiene su soporte semanal, ubicado en los 33.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo semanal, se conserva en los 35.400 pesos. ¿Qué se ajusta a la parte superior de su estructura? Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, donde el índice de Fuerzas Relativas se ajusta a niveles de sobrecompra, su soporte en este periodo estaría cercano a los 7.000 pesos, ajustado a su EMA de 20 semanas, y una resistencia demarcada en los 8.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 15.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 12.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. El índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alca Vivienda, donde el índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte semanal se mantiene ajustado a los 18.800 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 23.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga a niveles superiores en este marco de tiempo a los 18.800 pesos. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia semanal más cercana se encuentra en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano o ajustado a los 11.000 pesos. Ya muy cerca su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia de Grupo Sura, donde la oferta permanece en control, y algunas herramientas técnicas como el índice de Fuerza Relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte semanal se encuentra ubicado en los 23.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 semanas, y una resistencia técnica demarcada en los 27.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa con un movimiento alcista. La acción de Promigas, que mantiene su zona de soporte ubicada en niveles de 6.600 pesos, este nivel ya se ajusta a su EMA de 20 semanas, y una resistencia que estaría cercana a los 7.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento alcista. Concluimos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como soporte los 8.500 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano, y una resistencia demarcada en los 10.700 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de Fuerza Relativa comienzan a mostrar una divergencia con la tendencia actual del título en este marco de tiempo. Para su periodo semanal se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.